Por fin llegó el día y a más de un año de que lo perdieran todas las familias de la devastada Villa del Mar. Ven como este miércoles ya se dio inicio a la construcción de la primera fase de lo que será la nueva Villa del Mar. El Servio ya dio el vamos a la constructora Beltek para que en este lugar comience a levantarse el Block 1125. Bueno, con fecha de hoy estamos haciendo entrega a Beltek del terreno de la copropiedad C8, el Block conocido con el nombre 1125. A partir de hoy día Beltek toma posesión de este terreno para iniciar obras preliminares en la construcción definitiva de Villa del Mar. Según contrato hay 392 días establecidos para la entrega de la definitiva de la obra. El plazo esperado era el 15 de marzo y hoy ya comienza a instalarse en el vacío lugar la constructora Beltek, quienes estarán a cargo de este importante y anhelado proyecto. En hormigón armado y con el 100% de las terminaciones aseguran que podrán entregarle a las familias absoluta tranquilidad en sus nuevos edificios, frente al temor natural que puedan aún tener estas personas a raíz de la experiencia vivida el 27 de febrero del 2010. Esta obra como vivienda social tiene una característica súper importante, edificios de hormigón armado y 100% terminados, con todo tipo de terminaciones. Yo creo que es una excelente obra, la gente que va a estar aquí finalmente se va a hallar un proyecto de calidad. Hay un montón de estudios hechos tanto por el CERVI y avalados por nosotros en que dan plena seguridad de la calidad de la obra y tenemos todo un formato y protocolos para asegurar esa calidad. Un inicio de obras que se veía tan lejano y el cual se convertía en un sueño para las familias damnificadas y hoy ya comienza a hacerse realidad, como lo manifiesta el gobernador Mauricio Araneda. Es una empresa que va a cumplir todos los requerimientos técnicos y de calidad suficiente, por lo tanto acá ya están presentes también los inspectores que serán de la obra, el inspector que estará permanente en terreno, así que estamos muy confiados y que en los próximos estornadores, en 13 meses más, los vecinos ya podrán tener sus departamentos terminados con todo lo que se comprometió la ministra y el presidente y con las llaves en manos. Un anhelo esperado por las más de 200 familias de esta Villa del Mar y el cual es agradecido y satisfactoriamente recibido por todas las autoridades. A través del inicio de las obras de la construcción de 12 edificios aquí en Villa del Mar permite dar tranquilidad a la comunidad, devolverles la fe, devolverles la dignidad y devolverles la seguridad de obtener prontamente su hogar, su hogar que permita desarrollar buenamente la actividad de su familia, de la respectiva familia. Esta primera fase tiene un plazo de 392 días para la entrega definitiva de las obras, en tanto el próximo 15 de abril comienza la construcción de la segunda y finalmente el 15 de mayo la tercera etapa y final.